Muchas gracias, bueno, queremos invitarlos, ahora que estamos trabiendo el tercer Congreso Iberoamericano de Herania Mdl, para el cuarto Congreso Iberoamericano Mdl, que se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Este Congreso es desde la integración al conocimiento y la evolución hacia la salud mental, que son las siglas del DICES, y tendría lugar del 26 al 30 de octubre de 2016. Un aplauso. Unas últimas palabras para cerrar, y quisiera presentarles al nuevo directorio de Mdl Iberoamerica, que vamos a estar sirviendo durante estos tres años, hasta el próximo Congreso. Y quisiera que por favor nos acompañen acá, Miriam Calero, que es la vicepresidenta. Un aplauso. Un congreso muy especial. Siempre lo vamos a recordar en la historia de la terapia Mdl, por la presencia motivadora de Francisco Iberoamericano. Lo importante que ha sido para nosotros tenerla acá, nosotros somos unos pueblos muy afectuosos, muy cálidos, y al rato quizá le hemos abrumado con nuestra cercanía y con nuestros otros. Pero esa es la forma en que nosotros expresamos nuestro cariño y nuestra admiración. Solamente, voy a decirles que, tal vez de pronto, tal vez que, muchas gracias, que ratificamos nuestro compromiso de seguir difundiendo la terapia Mdl, y de mirar al modelo, con rigurosidad científica y con humanidad. Agradecerles a los organizadores de Costa Rica. Hace tres años también pasamos por esta experiencia, y creo que lo más difícil es cuando ya todos nos vamos. Entonces, quisiera que le demos un aplauso para que se pierden su participación. ¡Aplausos! Agradecer también a nuestros expositores, John, Ana, que ya nos están también. Agradecer también a la directiva saliente, que es de Carvalho, que les manda un abrazo, y que ahora tiene un nuevo cargo por decisión de la Asamblea, que es la asesora, y también le vamos a dar otros encarguitos. Quisiera también agradecer al Instituto Mdl, a Robin D'Anton. Estamos muy honrados por ser parte del Instituto. Muchísimas gracias, Robin, por tu presencia. Y me gustaría agradecer a todos los participantes, porque con su presencia, con su confianza, con su compromiso, ha sido posible llevar a cabo este Congreso. Y un aplauso para todos. ¡Aplausos! Solamente dos pequeñitos alumnos.